Te damos la bienvenida a InCruces. En InCruces tenemos una apasionante historia que contarte, y es que nos encantan los viajes, la aventura y también la pasión por ayudar a que las personas se conecten entre sí por todo el mundo. Somos el primer club de membresía enfocado en la industria de los viajes en crucero y tenemos la misión de transformar la forma en que las familias ahorran, planean y pagan por sus vacaciones. En los próximos minutos vas a descubrir de qué forma personas como tú están ya disfrutando de sus vacaciones soñadas por solo una fracción de su precio. Algunos lo hacen totalmente gratis y otros incluso ganando dinero por viajar por el mundo, mientras otros están consiguiendo ingresos reales al promocionar nuestra increíble membresía y oportunidad de negocio a nuestros socios. En InCruces hemos escogido lo que ya tiene la mejor relación calidad-precio en la industria de los viajes, los cruceros, y lo reducimos aún más, hasta un 50%, a través de nuestro exclusivo programa de membresía. Ofrecemos de lejos los precios más bajos posibles que podrás encontrar en ningún otro lugar gracias a nuestro modelo único de membresía. Si tuvieras todo el tiempo y dinero del mundo y pudieras visitar cualquier lugar que quisieras, ¿dónde te gustaría ir? Quizás te gustaría visitar a excitantes destinos del Caribe, como San Juan en Puerto Rico, las increíbles Islas de Barbados o las aguas cristalinas de las Islas Vírgenes. ¿Y qué tal unas vacaciones por históricas ciudades de Europa? Como Barcelona en España, Roma, Florencia y Venecia en Italia, la bonita Isla de Malta o por las magníficas Islas Griegas. ¿Y qué te parecería esta receta para unas vacaciones ideales? Imagínate andando por las calles de Londres en Inglaterra, o viendo los impresionantes fiordos en Noruega, o visitando Estocolmo en Suecia o muchos otros destinos nórdicos. ¿Y qué tal disfrutar así de tus dos semanas libres al año? Teniendo unas vacaciones súper divertidas explorando sitios como Hong Kong en China, Tokio en Japón, Estambul en Turquía, o en diferentes ciudades de la India o incluso en Dubái. Si has contestado que sí, no estás solo. Hay millones de personas que, como tú, sueñan con viajar y ver todo lo que el mundo puede ofrecerles. Sin embargo, la realidad es que para la mayoría de las personas se queda en solo un sueño. Es un hecho que para casi todos ahorrar el dinero necesario es complicado. Y a nadie le gusta volver de sus vacaciones y encontrarse con un recibo de la tarjeta de crédito de miles de dólares que les llevarán meses e incluso años pagar y encima con intereses demasiado altos. Disfrutar de unas vacaciones significa dejar de tener estrés, no añadir más a tu vida. En Incruces tenemos la clave de cómo podrás disfrutar de unas vacaciones de lujo accesibles y asequibles para millones de personas en todo el mundo. A través de nuestro modelo único, hemos conseguido ahorrar a nuestros miembros cientos e incluso miles de dólares cada vez que se van de vacaciones. Y lo que es más genial, este ahorro se produce sobre un tipo de viaje que ya ofrece la mejor relación calidad-precio, los cruceros. Piensa en ello. Imagínate en un camarote con balcón exterior, con tu equipaje ya colocado sin preocuparte de tener que embalarlo y desembalarlo más veces, sin tener que desplazarte a aeropuertos, o tener que hacer frente a vuelos cancelados para tu próximo destino de vacaciones. Y cada mañana despertándote para descubrir una nueva ciudad, región o incluso un país diferente. Y siendo además mimado por las comodidades que descubrirás a bordo en un resort de 5 estrellas y eligiendo entre las últimas cocinas del mundo cada día de la semana. Disfrutarás de los mejores espectáculos de Broadway o bailando de noche con esa persona especial para ti. ¿Qué tal alguna pequeña aventura como escalar o montar en tirolina en medio del océano o surfear mientras vas de camino a tu siguiente destino o quizás echar unas manos al blackjack? ¿Y qué tal algo que seguro necesitas mucho, descansar y relajarte? Y todo esto todavía sin haber bajado del barco. Imagina entonces la diversión y aventura que podrás tener cuando explores los increíbles destinos que el mundo tiene para ofrecerte. Ahora, compara esto con el típico resort de vacaciones. Registrándote en uno y otro hotel, esperando para que tu habitación esté preparada, corriendo al aeropuerto, perdiendo las conexiones de los vuelos y preguntándote si el equipaje estará allí. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de unas vacaciones de lujo de 5 estrellas sin estrés mientras visitabas múltiples destinos? Gracias al visionario liderazgo de nuestro fundador y director general, Michael Hutchison, y a su equipo de clase mundial, ahora existe una membresía única para que puedas viajar por el mundo por solo una fracción de su precio, así como una oportunidad de negocio para que puedas aprovecharte de este mercado en constante crecimiento. Gracias por ver el video.